Los números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 3, 6, 7, 19, 23, 29, 31, etc. Cualquier número se puede expresar como producto de primos, ¿vale? Cualquier número no primo se puede expresar como producto de los números primos. Por ejemplo, el 4, que es el primer número que no es primo, se puede expresar como producto de 2 por 2. O sea, se puede escribir 2 al cuadrado, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente número no primo? Miguel, ¿estás aquí o no estás aquí? 6. 6 se puede expresar como 2 por 3, que ambos son primos. Yo ya lo copiaba. 8. Uy, que me ha saltado. Es 2 por 2 por 2, o sea, 2 elevado a 3. 10 a medio. 10 a medio. Y el 9, el 9, el 9. El 9 también. Y el 8 también. A este proceso de expresar un número no primo como producto de números primos, se le llama factorización. Con los números pequeños es muy fácil. Pero si os empiezo a poner, por ejemplo, el 12, ¿cómo se factoriza? Pues empieza con el primer número primo, que es el 2. Y se intenta dividir 2 entre 2. ¿Se puede? Sí. ¿Y cuánto da? 6. Se sigue probando con el 2 hasta que ya no pueda más. ¿Puedo seguir con el 2? Sí. Vale. ¿Cuánto es? 3. Y ya con el 2 no puedo seguir. Paso al siguiente número primo. Y tendría que ser 1. Se acabó. Ya está factorizado. 12 es... 2 al cuadrado. 2 al cuadrado por 3. 18. Agarra la burra a él. Se puede dividir este 2. ¿Sí o no? Es que esto es para que lo escribáis, no para que lo miréis. Os he dicho que los apuntes no es como os lo explican en el instituto, que no es mirar y ya está. Aquí se mira y se va haciendo a la vez que lo hace el profesor. ¿Para qué? Para saber hacerlo. Incluso se puede adelantar al profesor si no es bastante lindo. Yo ya te he adelantado. 18 entre 2, 9. ¿9 se puede dividir entre 2? Sí. No. Digo no a 3. Sigo al 3. ¿9 se puede dividir entre 3? Sí. Sí. Y sigo. ¿3 se puede dividir entre 3? Sí. Se acabó. 12, Luis, lo he hecho más antes que... 18 es 2 por 3 al cuadrado. Muy bien. Eso significa que yo lo estoy haciendo bien. Lo que pasa es que yo creo que hay profesores que no les gusta que nadie sepa más que él. Y enseñan poco y mal. Sí. Sí. No, 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 ni seño. Publica muy poquito. 24. ¿24 se puede dividir entre 2? Sí. Quedan doce, ¿se puede dividir entre dos? Sí. Quedan seis, ¿se puede dividir entre dos? Sí. Tres, ¿se puede dividir entre dos? No, pasan tres. Tres por tres, uno. Veinticuatro es dos al cubo por tres. Otro. Ahora cuatro. Digo el número que yo hago. Veinticuatro. Veinticuatro. Ah, vale. Treinta. Treinta. Y doce. ¿Se puede dividir entre dos? Quince no se puede dividir entre dos. Entre tres, cinco, cinco, uno. Treinta es dos por tres por cinco. Más grande. Ciento cinco. Venga, ciento cinco. ¿Por qué no lo he hecho? Para que sea un número... Ciento cinco. ¿Se puede dividir entre dos? No, porque no es par. ¿Se puede dividir entre tres? Sí, porque uno más cinco es seis, y seis es el múltiplo de tres. Ciento cinco entre tres es... Ciento cinco. Treinta y cinco. ¿Treinta y cinco se puede dividir entre tres? No, porque tres más cinco es seis, pero el múltiplo de tres es el múltiplo de tres. ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? Siete, siete, uno. Ciento cinco es tres por cinco por siete. ¿Se puede hacer?